¡Qué padre! Y pues bueno, ese sería tu lugar y ¡bienvenida! Perfecto, muchas gracias. Me dijeron que es tu primer trabajo y que no tienes mucha experiencia, pero no te preocupes, la verdad es que ahorita solamente vas a llevar redes sociales y casi nunca nadie nos etiqueta y así. ¡Súper! No, pues te agradezco mucho a darle. Pues vamos a ver qué ha habido. Ah, disculpa, creo que hay una situación. ¿Situación? ¿Como de qué? A ver, no sé, es algo de una canción de Shakira. Ok, bueno, ponle, por lo menos no nos dejan por Clara Chía. Ok. Ay, no, 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 a ver, ¿sabes qué? No, cámbiale. Mejor pon, por lo menos nuestras calculadoras, teclados y relojes son para toda la vida. No, 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 a ver, espera. Ok, es mi oportunidad. Para esto estudié marketing. Ponle. Bueno, pero ¿cuándo un Rolex ha salido con calculadora? Nos van a correr, ¿verdad? Sí.